Hey, 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 hey mmm, de atrás pela funda tú misd willingas a lo dejala no miré pas master que yo se que tú te das es ma te digo la verdad Los Lapisis y de el Guawai me lo tienen que mal La musica es la droga Que se venda en todos los puntos Una y yo en la retro combinado con lo conjunto Un Trago de casa me con el suelo pa' todos losbudos Que los chas de Zacatecas que lo entierra todos juntos. Toma, dale, mmm, respeta. Tu mamando es el mejor del planeta. Toma, dale, mmm, respeta. Yo sí sé qué pasó en la goleta. Y toma, dale, mmm, respeta. Tu mamando es el mejor del planeta. Toma, dale, mmm, respeta. Yo sí sé qué pasó en nada. ¿Y qué tú crees? Que en Estela no hay tigre. Pon sicario y te va a salir mi foto en internet. Es mentira, eh. Yo te la pongo de verdad. Te voy a pochar la mano donde tiene monkey black. Que a los whatsapp haga se le da sin compasión. Cometerte a yuca en lo que llegue el prometón. Te pongo pa' hacer jabón. El chapuí también es rince. Montando más caliente que el mofo de un 115. Tú estás como una iglesia. Ese rá que no tiene cura. Mmm, ya. Te voy a ser clemón doco pa' venderle una fritura. Mmm, sí. Mucha droga colombiana para tu marito. Que hasta está brillando. Porque Libia bota. Vale 10 con plata. Y los chacalacas. Machacando ratas. Usa Luis Peralta. Te la priquen alta. La gente falsa que no inventé. Chocas conmigo. Va ser peor que cuando tuviste el accidente. Mi música es la droga. Que se venden to' los puntos. Uno yo en la retro combinado con loco juntos. Un trago de casa amigo al suelo pa' todos los difuntos. Que no chae sacateca que lo entierra todos juntos. Toma, dale, mmm, repeta. Tú mamando el mejor del planeta. Toma, dale, mmm, repeta. Yo sí sé qué pasó en la goleta. Y toma, dale, mmm, repeta. Tú mamando el mejor del planeta. Toma, dale, mmm, repeta. Yo sí sé qué pasó en nada. Tú eres la para de para. Tú quieres que te paralice. La manzana de los iPhone. Fuiste tú que la mordiste. Los raperos dan el para. No el que dique. Siente como esta maldita rabia en tu bocina se tramite. Riegalo en tu página que te debo notar. Mientras la gente cantando este disco tan de gañita. Ratatá. Que la poja tú quien la quiera coger. Te manda mi leche en la boca de tu mujer. Vas a ver que nos ponemos que le llama con un telescopio. Mira que maldita creyente. Quiero ya lo sufrá. Si me dio ese Versace. Sin algo metal así. Con un nico de amenazgo. ¿Qué fue? ¿Qué no qué? Me hice rico otra vez. Estoy cagando. Mariso y meando. Mujer. 2024. La calle las que ando. Van a beber en esta vuelta. Está por México fronteando. Mi música es la droga que se vende en todos los puntos. Un hoyo en la retro combinar con los locos juntos. Un trago de casa amigo al suelo pa' todos y juntos. Un mundo, un mundo, un mundo, un mundo. Un mundo, un mundo, un mundo. Chelo Chá y Zacatecas que lo entierra todos juntos. Toma. Dale. Mmm. Repeta. Tú mamando el mejor del planeta. Toma. Dale. Mmm. Repeta. Yo sí sé qué pasó en la goleta. Y toma. Dale. Mmm. Repeta. Tú mamando el mejor del planeta. Toma. Dale. Mmm. Repeta. Yo sí sé qué pasó en la goleta. Chelo Chá. Dándonos, Nico. Teem jamit. Chipz jack en la goleta. Jelio Max. yo soy de la zona de la zona de la zona de la zona cual cual ha sido el exponente de lo que está metido en la zona en cabina que está dicho ese pan escribe que tú dice que te escribió rápido no te veo en flyer no sale ni reconocido ahora llámale chelo el papá de lo ha batido te salva porque tiene visa perdado churido si no hace rato que te vieras desaparecido y mangáte la cone de un primo que te manda abrigo ahora se está creyendo un moreno de los migos inventa con todo el mundo menos conmigo en los minas y en los frailes tiene pilas de enemigos pa que te guayes pa que te en droga y te desmayes chelo panza tú eres un niño usted no ha salido a la calle el alcalde me dio luz que te maté y te degolle y que te tire pa los amas con un bloc pa que no voye sácate las niemas de abelino de la boca le faltaste a palina ahora toma lo que te toca tuviste que bajar donde nico y mamá te hiciste en tendencia fue porque la cabra mencionaste y tu es alzarme en los videos si tu nunca da un tiro chelo el papá de lo ha batido en los minas y en los frailes tu no eres bienvenido chelo el papá de lo ha batido no te veo en los flyer tampoco has reconocido chelo el papá de lo ha batido y si brillaba en ese tiempo era por monkey el mega divo chelo el papá de lo ha batido ni la vieja ni la nueva de herrera tu lo apoyaste tiene una mansión pero te faltan los trates tu se que lo haces fácil quieres venir a recortarte me dijen que tu cadena no llega ni a diez kilates después de esta camisa de golpe que yo le traje en la morgue te van a conocer por los tatuajes y oye cuídate en herrera por la noche quedando con los gottis vio montamos un coche tú estás loco mamá huevo moca estamos en turbulencia aquí dejamos la gente en emergencia plantate conmigo que llame y me pasan la batuta pensé que era macho y me salí de puta esto es calle chaleco pistola cogoleo este año se van a morir unos feos mire chelo chacalaca yo lo veo feo 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 rap de tu padre y deja el divarreo y tu esas salme en los videos si tu nunca da un tiro chelo fucking cha el papá de lo ha batido en los mina y en los frailer tu no eres bienvenido chelo fucking cha el papá de lo ha batido no te veo en los flyer tampoco has reconocido chelo fucking cha el papá de lo ha batido y si brillaba en ese tiempo era por el monkey el mega divo chelo fucking cha el papá de lo ha batido ey yo soy de los flyer ola yo pinto más heredas que tu ahí están todos los menores duros que rapean duro igual que todos los varios y tu nunca has mirado para allá ahora anda visitando a la gente dime te vas a lanzar con una vaina de esa aboyate oíte yo andado todos los bloques prendí yo tú sabes que lo que te estoy diciendo oye la voz mía no invoque el loco discípulo de la pie por vida tu eres acepta eso movimiento paralelo sin freno lo apoda en jordan del movimiento ivano dominicano y dice que está dispuesto a coger la batuta con chelocha que no se arreba ese no papá de chelocha ahora sin freno sin freno sin freno el de la sabache le paso la batuta y te dice sin freno sin freno sin freno el de la sabache a esa cheva en que corte de tan sonido suave que bolero lo rompe paré no hay que hablar con gente aca aca rochi le voy a una sola luz al que le pasaste la vaina no fue fue al isabel hitero al nata record produciendo la vuelta sigan la pagina el movimiento paralelo ah ah eighty night music quieren que da la vaina negre de game over la profa willman de melody isabel hitero neto no hay que hablar con él papo diesel no hay demora alcaldía estudio a ver lee ramírez otra vez venir a buscar visado rechazado jajajaja te negan la vista tu no vas pa nueva york no me hables de party tu nada mas cantes de wall este lambón de anuel nunca agradece al lado tuyo discugiendo el hongo honguito crece por eso es que te embala la bala van donde apunto el día que yo te cache me va a ganar por los puntos yo soy alofo que tu vienes siendo el doctor le escuchaste esta tiradera y te caiste del motor mire va pa allá que rechider toto si cuando me hice rico haciendo rato estaba roto que lo que pasa mi compay me dijiste hijo de perro hijo de perro el coño es tu maldita mai abran paso que llego el maduro la gente se jarto de uva bombon metetela por el culo este maldito pelapapa dique candeliel le dijo a guardo que se entregue pa no olvidarse de el el intestino que te queda te la guardo en cuartizada tengo un grupo de asesinos pa tu grupo de whatsapp ya perdiste dos tiras pa atrás no pudiste tu vas a poner esa lacra con chelo cha mamá huevo al respeto no se gana con dinero no vengas pide excusas con tus cara de pipero pa la gente que le gusta el gras traje cucharita si rígida vale y las mías son de bolita wow nena wow nena voy a dejarte como el cherry atracado y sin cadena en tiradera no hay condena aquí esta la 1212 mamándome la niema no es prendela no no es prendela aguantala que despues de este no hay mas tema si caigo preso va a ser por venden un punto no como tu por pedófilo y por roba fide punto chelo cha llévalo al paso que el loco te empericao el hua te embalao se humilde recuerda cuando tu tabacotao el hua te embalao chelo cha llévalo al paso que el loco te empericao el hua te embalao no milla a nadie recuerda a la gente que te ha ayudao el hua te embalao sea humilde ja 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 Chelo fucking chavo en mamagüevo. Respeta. Se me hiciste año en esto. Te va a confundir con el loco y que no es de na. Toma, mamagüevo. Javi. El mejor y ya. Mi chulo estoy rulay, 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 rulay. Jairo. Con Herrera no. Está loco. Aquí cerramos este ciclo, si tú quieres tira. Y si no, quédate down. Ja, 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 ja. Chelo, ja. Cómo tú quieras, tamo tú. Esa es la botana. Es la botana. Ustedes no se ven en el repertorio, ya como acá dice, guau, guau. Desde Nico Clínico, tú no has vuelto a pegar un tema. Yo no tengo nada en contra tuya, ¿cuál es tu tema? Tú eres traicionerito y estás pagando esa condena. De la música, te queda la casa y la cadena. Eurimato no te ayuda, pero ni por pena. Solamente en patronales tu hábito, tarima buena. Tú no has hecho ni un concierto, ni una cancha, tú la llenas. Si la pibia se auto frena y se te da tu bala. Pero eso es lo que tú quieres, está batido, eso te duele. J1 que salió ahora, ya le pasa a su Mercedes. Dime tú lo que tú tienes, una cadena grandota. Aparte que tú te ves chicle hasta con cualquier ropa. Los pies finos y el cacón, el periguayo que no pasa caminando a pie ni por la Luperron. Haciendo unos de botos chuecos y sazón. Métele una pastilla y vamos a meterle una vuelta, pandechón. Pa' que siente el calentón del vecindario. Ellos lo están cantando ahora, pero yo estoy viviendo el sistema diario. Rompedores, sicario, el tiguerrón, el periguayo. Tanquillao porque del patio me le hice millonario. ¿Tigre de qué? ¿Tigre de qué? Si yo freno por usted, tú sabes que te ven balada. ¿Y qué tigre de qué? ¿Tigre de qué? Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar. ¿Y qué tigre de qué? ¿Tigre de qué? Si yo freno por usted, tú sabes que te va a embalar Dije tigre de qué, tigre de qué Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar Otra tiradera más hablándome de mis cybericos De taca que llene el palacio y que me lo hice rico Hoy no voy para The Wall, hoy te pienso grabó un dico Yo siempre estoy pegado por eso que te mortifico Cien años cantando y no te copian de Puerto Rico Tú tienes una de más rara, rápido te identifico Se están burlando porque yo choqué a ciento y pico Sucio, yo tengo todo lo que yo necesito Yo tengo adiós, salud y más de siete me grito Yo sé que tú te embajas, la letra te la facilito Grande, lo de regla, pero no rapea como elito La vi tenía la razón, tú no vas a pasar ni un panchito A ti nada más te pego yo porque me mando Jesucristo Tú te en contra de mi pizza sabiendo que la necesito Se van a morir de para cuando mangue ese brecito Yo lo tengo a todo en contra, mejor tírenme en equipo Socio, me metí a terror con dos mil dólares de despipo Y soy compositor que me puedo medir hasta con Benito Al de Zapitola, tú no has soltado ni un tirito bien por ti Tú no aguantas ni dos meses lo azulito Dije, digre de qué, digre de qué Si yo freno por usted, tú sabes que te me embajas Dije, digre de qué, digre de qué Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar Dije, digre de qué, digre de qué Si yo freno por usted, tú sabes que te me embajas Dije, digre de qué, digre de qué Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar Porque yo soy leyenda viva, cuídeme como un tesoro El mejor del planeta me pusieron ese apodo Yo si no tengo dudas, la fe lo logra todo De los frailes fui perrera, cerrado donde hay el gordo oro Tú eres la copia del mono, pero la versión barata Te gusta, viola código, odio a la gente chivata Tú nada más usa abrigo, compras ropa, tú no gatas Y a la vista crió los hijos, como graban palomo en lata Mencionaste a la difunta, ahí metiste la pata Desde entonces en el género tú eres chelo la rata La olla te tiene rápido, yo te voy a poner a sonar Malagredesivo, acepta que el consciente es tu papá Tú creciste en herrera, pero no pinta de allá Ahí todo el mundo tiene flow y tú no pintas na' con na' Yo te estoy llevando suave, no te quiero humillar Te respondí pa' que no ponga en duda mi lealtad Free guardo calles, sabes que es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Dije tigre de qué, tigre de qué Si yo freno por usted, tú sabes que te ven balada Dije tigre de qué, tigre de qué Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar Dije tigre de qué, tigre de qué Si yo freno por usted, tú sabes que te ven balada Dije tigre de qué, tigre de qué Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar 15 minutos de Junior No repita ni na', tú sabes que es lo que es mi niño Que tú lo que estás divariano, tú no rapeas ni un ching Esto es música de verdad Los raperos saben que es lo que te estoy diciendo 15 minutos No fui pa' The World como tú dices Dejé de buscarme esos cuartos que yo sé que tú lo necesitas Despegué Nata Record Junior Prende la cámara Exclusivo, el movimiento paralelo 30 millones en mi casa, 15 millones en prenda Me hay colpón que busque el saco y dile que no se sorprenda No ha nacido ese que me detenga Si a Chelo se le mete el diablo, que el señor lo reprenda No jodas con Chelo, ya Te voy a mandar más allá Hace facturing con Biggie y tu pa' Si le damos el tiempo pa' atrás Yo estaba dando machetazo cuando tú estabas en los granos de tu papá Te voy a hundir, no va a tocar más party Te voy a hundir como el Titanic Te voy a hundir como secreto a DJ Sammy Por mí, ojalá hasta que estén en un Grammy Buen salami Ojalá y pueda cruzar que viviste, pero en Miami Eso no es de Gunter, mi pana Tú no tienes familia Tú lo que tienes nunca nadie en tu cama A la verdad que tú eres rana Soltaste a la mamá de tus hijos cuando conociste la fama Hablando de ropa te care tú Pero cualquier gente del público Viste más duro que tú Y no se diga más Que tu poloche parece el toto de Benbao De la truchita que te da Ganale a Chelo y a Kaki Te voy a poner cuatro como Mickey Breton puso el lápiz Tu maldita madre se pegó Mi más hipócrita disculpa pa' todo el que se ofendió Cuenta con lo que tenga que contar Pero no me lo pases por Herrera que te lo van a avaliar De qué escritura tú me vienes a hablar Si tu tema más grande fue escrito por Chucky de Leguá Tú eres el tiguerón que no intimida Benjamín te metió cabra por eso no pudiste Date a Navila Yo sigo rapeando a siete y pico Tú eres colaborador de los menores pero pa' robar le dico Te acuerdas cuando pegué donde Nico Que tú me hacías tiradera por YouTube Pero es que tú eras muy chiquito Te voy a mandar quemar con Lucifer Si te duelen lo de Waldo trata de llegar a un acuerdo con Jepel Otra, otra Vete y vuelve pa'l estudio que esa nadie le dio nota Otra, otra En el primer round yo te la dejé en la boca Otra, otra Que aquella vez que te hallan and el suto te iba a dar la gota Otra, otra Esos ras que tú pegabas te robaste una mascota Traicionaste de pico Te ayudo y no le filmaste Saliste más malo que el perico que se da mandraque No frontees con mujeres que ni la demente es tuya Ese culo está muy flaco inyecta, la mente le espulla Si esto no es verdad yo me lo mocho Te sacas cuarto a ti Pero te oficia de Cali 8 Tú no te mereces otra revancha Tú sigues siendo el mismo sucio que antes rapio a ver la cancha Tú no caminas como yo camino Tú eres de los que hace coro con los muertos y también con los asesinos Y yo haciendo más paquete que Kirino Y a veces andamos con gente de la que publica Tolentino Si un papá, si un papá, si un papá Las manos me las tienen que besar todos estos pimperos Más aceite que un friturero Con tu gente no me llevo Tú vas a ser mejor que yo cuando Yankee se ponga viejo Otra, otra Vete y vuelve pa'l estudio que esa nadie le dio nota Otra, otra En el primer round yo te la dejé en la boca Otra, otra Que aquella vez que te hallan and el suto te iba a dar la gota Otra, otra Esos ra que tú pegabas te robaste una macota Están escuchando al rapero más letal de República Dominicana Chelo fucking maldito cha Javi, el mejor y ya Bicho lo te rolai, rolai, rolai Con Herrera no Con Herrera no Chelo fucking cha, nigga Jairo Más aceite más malo que el perico que se da mandra aquí front Tú no sabes quién te habla Me mataron a mi hijo Yo pido justicia, coño Chelo, dime, no contabas con mi astucia Hablando de perico, tú con la larita sucia Tú estás falta de sonido, deja tu cacaramucia Estás loco y ven pa' que juguemos a la ruleta rusa Yo no tiro puya, eso no es de los hombres Al que yo le tiro es con apellido y con el nombre No jayate quien te haga la fita Nadie quiere producite por mañoz y de cuñita Te guas una visita, tú que quieres vete cabra Pero lo que suelta es tu de mierda Cada vez que hablas por la boca Bodo fuck es que tú vas a tener problemas De un cachazo te quitamos esas caras de mamáñema Sin flero dando pena Sé que habla por las redes Onde jula el tipo a legua, se le ve que hiede La gente tuya sabe que conmigo tú lo pones Tú vives en un mundo de mentiras como Tito Nieves Pero ven, si rodeo, vamos directo al blanco Este loco casi casi lo mismo que Demi el blanco Pero y tú, alguien que está vivo por misericordia Pero hasta el momento que tengamos una discordia Soy de la vieja guardia, yo no sé si lo recuerda Porque ahorita vamos bala, ten cuidado si coges cuerda Que te sacamos la mierda, tírate pa' que lo muerda Tira al jefe tuyo que no apueste pa' que no lo pierda Round 2, fight Bueno, que salve María llena de gracia, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita sea el flotero de los precios Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ¡Ay! ¡Nuestra muerte, amén! ¡Woo! Uno, dos, uno, dos Me gusta ahí ¡Ay! A Chelocha como que se le fue la guagua Y lo dejó botado por el agua En Herrera a ti te dicen Chelo Baba Porque pa' hablar contigo tienen que comprar un parajo bombaboso ¡Frename como lo hiciste al lápiz! ¡Aquí te esperaremos! ¡Chillin happy to be nappy! Te guardaré un regalo como 700 palos Ese Windows retrasado tiene que descintaralo Tú estás desactualizado, tú solamente por el mono Y por el lápiz que te dio una bola montado en los colos Resultate si un palomo entre el medio de los palomos Hay que traerte un día pa' los pinos pa' que coja plomo ¡Plomo! Sí, esto es rara pa' tu madre Yo quiero saber qué ha pasado con tu compadre Que ya no te hace coro, se nota, eso hace mi dente Tu tiradera fue pa' roche o fue pa' la demente Si tú tienes cerca de 180 son para el consciente Aquí tenemos peine 30, aniquilado y transparente Yo estoy loco de la mente, a mí tienen que dame banda Todo aquel que me conoce, está claro en lo que uno anda Cuidero pa' randa, las mujeres huyirangas Anuncia con más estazos por los bloques de Catanga Tengo una bajo la manga, estamos ready pa' la guerra Hijo de perra, se mochamos los drenos con una hierra Tú estás igual que sin frenos, un enrola me llevaste Y así tú quieres, di que comparaste con Mandrake Que aquí corremos con patrones, tú corres con Guermate Fue que no te asesoraron pa' tirar ese disparate Flawless Victory ¡Telo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mácate ajo! Pariguayo en funta de helado Rapa a tu madre Oye Tú no sabes quién te habla El Malocorita Versátil Produciendo Malocorita Family Sandonga el Buffy Cielo U Joan Dross Rico RD La víctima Guillo Gatillo Tito U Eh ¿Qué le decimos? Usted lo podría dar Usted lo podría dar Bamba Ay Nani Record Nani Record 3092 Es el código Babac Pero diligencia de él De sin freno Cochín por el fin Ese no me lo tuvo que mencionar Diablo Sin freno Mira, mira Tengo deligencia que lo digo Y la sin freno Había que yo la sin freno Es sin freno el diablo ¿Qué le decimos? Dos hombres murieron Resultaron heridos de baño Un asesino A dos personas Fue ejecutado De un balazo En la cabeza Tu estás loco Tu no ves como es que el OHTDM No tiene sentido matarte Tu no tienes ni dolien Tu estás loco Tu no ves como es que el OHTDM Se quedaron aspirando A rapero y delincuente Tu estás loco Tu no ves como es que el OHTDM No tiene sentido matarte Tu no tienes ni dolien Tu estás loco Tu no ves como es que el OHTDM Tu estás falta de atención Cachi tirándote del muerto Tengo a parar, ya parando este machetazo A mano pelada pa' que te lleve el diablazo Roxy te mató y el lape no te hace caso Y yo te desaparecí como le hicien a Narcisato Chequea como este raperito lo desmantelo La acera de Herrera replete vela tan de duelo El que te escucha a ti está desperdiciando data Y no ha pegado otro rap de cuando palomo en lata Si te pongo la funda tú no vas a aguantar la tanda Después de par de palos vas a cantar como Kalimba Guay, ay, 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 y en qué que loco anda Que la velocidad desde mi signo te confunda Hace rato nos dimos cuenta que tú no rapeas Por más que diga mamá huevo y no temas tú no tripeas Con ese flow camu dime de qué tú alardeas Como el mono va a querer una foto cuando tú me veas Tú estás loco, tú no ves como es que el UHTDM No tiene sentido matarte, tú no tienes ni doliente Tú estás loco, tú no ves como es que el UHTDM Se quedaron aspirando a raperos y delincuentes Tú estás loco, tú no ves como es que el UHTDM No tiene sentido matarte, tú no tienes ni doliente Tú estás loco, tú no ves como es que el UHTDM Tú estás falta de atención, cachitirándote del puente Tú estás loco, tú no ves como es que el UHTDM De ese muerto de mandrake privando de delincuentes Que tú has dado machetazo y que te cuartiza gente Inventando historieta, dime Miguel de Cervantes Tú el que invierte en tu carrera al final termina en cero El peor rapero impedernido peritero Si motrufias deberías de meterte a los silqueros Hablador, yo conozco tu expediente callejero En la barquita no te quieren, dicen que tú andas robando ¿Qué pa' comas eso? No, es piedra que está majando A los que te les viraste todavía te andan buscando Tú no pesas ni mojao, pa' tú también amenazando Tú no pega ni porque grabe con Jowell y Randy Puro hueso, ¿dónde dejarte a Billy Mandy? Mandrake mata, te compro una soga Tú eres el mismo ejemplo de que no se puede abusar de la droga Tú estás loco, tú no ves como es que el UHTDM No tiene sentido matarte, tú no tienes ni doliente Tú estás loco, tú no ves como es que el UHTDM Se quedaron aspirando a raperos y delincuentes Tú estás loco, tú no ves como es que el UHTDM No tiene sentido matarte, tú no tienes ni doliente Tú estás loco, tú no ves como es que el UHTDM Tú estás falta de atención casi tirándote del puente Ay, ay, ay Téjala ok, DJ Chulo, estamos aquí, que es lo que tú dices Sin freno, rompelo Tienen que hacer reverencia al nuevo papá de ustedes La cotorra, nada, Elizabeth Lidero, neto DJ Chulo, ¿en qué quedan? Cairo, la sinfonía, en el instrumental Lo rompe, paré, acá, acá Michael Skin, Roche y RD Lapi consciente, puñalá 89 Music La profa, Wilman de Melody, Negrete Papo, Diesel, Jaimito el Priki Capileño, Isabel Lidero, neto El movimiento paralelo Probando, probando Uno, dos, tres Mira tú, me agrega, que te quiero decir algo Belisatri, suelta todo Sin freno, a ti yo no te hago un malo coro Porque tú eres un chamaquito sano, de eso estamos cloro Tú nunca vendiste droga, tú nunca fuiste co-colo Cuando estábamos en el army, tú eras como mi maipiolo Mi muchacho demandao, que siempre paraba quedao Y cagao, si veía que el rapi estaba quillao Villaman y Kiko el Crazy saben de lo que te hablo Pa' joder conmigo, mejor jode con el diablo Sé que a mucha gente no le gusta mi vocablo Raperon de mi tono, leto sorpresa y filipablo Se infundío con la Wii, mi casa parece un establo Después de esta, te pasará lo mismo que a Gonzalo Dale gracias al guau guau que te apoyó Te llevé pa'l bloque mío y hasta se me demayó Tú no eres ni de Aguastutti, aquí corremos con los Gretti Yo en ti estoy pidiendo rosa, tú jodiendo contra Betty Tú lo que quieres sonido, vi que mencionaste a Shecky Pa' yo estar en las bolerías, pues mejor me quedo en depres Esta es mi dignidad, yo no la tiro por el piso Como tú que andas con una libre de moño postizo El diablazo, en tiradera soy demasiado preciso Si te hablo de los chukis que tengo por los alcarricos Bueno, cambiando el tema, esos son otros canales Por si acaso estos problemas se van a los personales No te iguales, este pleito no sale Que si me convierto en seyajin, tú te vuelves el pedi González Va pa' allá usted con su voz a follín Que yo soy como un ciclón y tú vives en casa de sí Me bebió una powerprint, estoy ready pa' darte mi drink Tú lo que me recuerda es el muñequita de peorín Tú estás pidiendo billboard, entonces yo te voy a dar un ching Tú no aguantas ni una barredora, no te suba el ring Yo estaba quitado, era porque tenía un bobito No tenía mi plataforma, por donde tiro lo digo Me explico, mal que no sabía mi proceso Pero ya tengo lo mío, hora de rompepe cuezo De tanto cabecear te rompe un hueso El hueso Yo lo hago pa' que te te va a quedar oscuro sin progreso En los líos ellos se encormen, por eso salen y besos Todo el mundo se da cuenta cuando tienen par de peso En el army, ¿qué es lo que es? Un freno en roller me se bate Así era que a ti te temíamos de cuaremate De ti ni me recordaba, pensé que te retiraste La macate, porque yo no soy cielo, yo soy mandrake En el army, ¿qué es lo que es? Un freno en roller me se bate Así era que a ti te temíamos de cuaremate Así era que a ti te temíamos de cuaremate Así era que a ti te temíamos de cuaremate Roxy, tú eres malo, ¿por qué no lo aconsejaste? Y lo dejaste que ponga ese huevo pa' que yo lo mate O pa' que no desbaraste, ya que con el voy de abuso En el bajo mundo de las calles soy un buzo Tú eres ruto, a no, ¿verdad que tú eres masoquita? Yo te doy un saco de pala y amigo elisabelita Yo que soy malocorita, sombra, bájame la pita Una lacra, te quedas corto, solo una lacrita ¡Lacrita! El man ya se fumó la critonita Venga este fin de semana, te invito pa' la tablita A ver si tú la corres como yo corro a la calle Por Tolentino es que casi no damos detalles Sandón, busca la bolsa pa' que me le moche un brazo Y con el mismo brazo después damele un abrazo Aquí en freno ese payaso, que no vale ni un probazo Mejor dame la gracia que te estoy haciendo ca' ¿Qué momento? Tú lo has dado puñalaz con un cubierto Yo he hecho pila y malocoro, pregúntase lo herimento Bloque 30, eso que tu bloque parece un desierto Estos paramos aprendidos que vamos de un concierto Todavía vivo el maleconcito Haciendo coro en los banquitos Fumando con alcoholito, desde chamanquito Soy fanático de los delitos Recuerdo mi primer juguete, una pistola de mito En el Army quiero que es un freno enrolo en vez de bate Haciera castigaste mía, mo' de cuaremate De ti ni me recordaba, pensé que te retiraste La más tarde, porque yo no soy cielo, yo soy mandrake En el Army quiero que es un freno enrolo en vez de bate Haciera castigaste mía, mo' de cuaremate Haciera castigaste mía, mo' de cuaremate Haciera castigaste mía, mo' de cuaremate Tú estás loco, el mejor, papá tiradera, tú no sabes quién te habla, Malocorita Family, Farquero JM, Nani Records, Saldón, El Mafi, Rico RD, La Moneda, La Víctima, Guillo Gatillo, Tito U, Rubén, La Verdadera Rabia, La Sombra, Anota otros palos más en la cotilla, Versátil, Ay, 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 Seguí, Tráime eso, La Meliota, Moboro, Te gusta el tigreaje, eh, Los Mineros Quiero Cuento, Mighty World. Pásame la funda del puré, y los principales. Malo es que, plan caro que está eso, y lo voy a desperdiciar contigo. Escucha como que dice, wow, wow, wow. Tan cara que está la sasa pa desperdiciar contigo. Lo que eres un envidioso, tú no llegas a mi enemigo. Yo soy leyenda donde vivo. Al contrario de ti, que en guerrera los que se curan con socios, ya yo a ti te tengo de castigo. Tú estás condenado a ser una rata y siempre ando en abrigo. Te traje el mundo de lo vivo, aunque ya tú estás muerto. Rapeo pa destacar mi lésico y mi talento. Rapeo original y siempre estoy en mi momento. Porque no me faltan letras, esto lo llevo por dentro. Tú no me estás tirando, tú estás chimeando en un tema. Y pa'l colmo mencionando a Vivi, juzgando problemas. Tú piensa intimídame, no ando en eso, mamá. Es que tú vaqueo contando con gente, tú das pena. A ti te dio pa' la demente, tú estás enamorado de ella. Tu mujer ni la conozco, ni me sé la vida de ella. Ay, tú mencionas a Tolentino porque tú eres de su rey. Que tiran gente pa'lante, pero no se dejan ver. Oye, esta noche a ti te va a gustar hueles porque tú me ajustas a mí. Por el que te conoce, sabe que lo que es. Mencionando a Cali 8, otra rana que ayudé. Que se putró con la 12, como se putran mi ex. Yo sí le daba a Toa, pregunta qué es lo que es. Si yo le daba mi dinero, es que no tenían pa' comer. Vuelve a mencionar a Guardo, chivato del diablazo. Las canciones y tiraderas no son pa' mencionar caso. Y el peli tú tan combinao, o dile que te ponga claro. Si es cotorra que su millón no le da. Hasta un reloj le regaló a su mujer con los cuartos míos. A donde no hubo ni muerto, ni siquiera un herido. Pero nada suelta a eso, eso no es mal donde vivo. Espérate en un plato y metete 300 tiros. No más coro conmigo, no quiero coro con ustedes. Lo tuyo es personal por no tener lo que uno tiene. Estoy con la demente, esta es mi componente. Otra que tenía me votó porque soy muy caliente. Delincuente, guardaba pistola cuando niño. Delincuente, jugué con pistola cuando niño. Delincuente, guardaba pistola cuando niño. Tengo panas que están plentos que puntié con dagatillo. Delincuente, guardaba pistola cuando niño. Delincuente, jugué con pistola cuando niño. Delincuente, guardaba pistola cuando niño. Tengo panas que están plentos que puntié con dagatillo. Ruling desde siempre, me empatillo los domingos Bebo boli pa' los party, le doy nota hasta los gringos Tú estás copiando los migos, y ellos futraos conmigo Tú no quieres personal y en ninguna la lleva conmigo Yo rapeo lo que vivo, tú rapeas pa' ellos Desde que salí estoy comprando la globo junto a los sellos ¿Y qué eres de qué? Porque te tatuaste el cuello, sin valor la seta El dinero se te fue por los mellos Tú no vas hacia altita, tú no coges la pita Te repongo tan rápido que parece que estaba en grita Y esta la hice ahora mismo, Junior, suéltalo ahorita Que me quieren ver en Bermuda y en Franelita Aquí nadie te salva, sabemos si operaciones A un toyo y ni cuando Jeffy los chonchones Estoy viviendo desde niño en los callejones Respeto pa' Benjamín, aquí no somos maricones Delincuente, guardaba pistola cuando niño Delincuente, jugué con pistola cuando niño Delincuente, jugué con pistola cuando niño Tengo panas que están perto que fujié con danas y yo Delincuente, guardaba pistola cuando niño Delincuente, jugué con pistola cuando niño Delincuente, guardaba pistola cuando niño Tengo panas que están perto que fujié con danas y yo La cabra del movimiento, tú sabes que es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? La alcaldía, movimiento paralelo, que sabes del movimiento Ya no hay más nada pa' ti, se le está viendo tu demagogia Oíste, la vida mía es normal, real Yo no fingo ni nada Por loco fue a tapar una entrevista con un obrigo de nuevo El 27, tú sabes que es lo que es La gente en Vía de Jarabacoa se le quiere un paquetón Pa' la vía, pa' la próxima vuelvo menos borracho Lo quiero un paquetón, hablamos ahora Chelo Chá, Rata, hablamos ahora Produciendo, Junior Me quite Exclusivo, el movimiento paralelo Voy a perder un par de ratos en mi tiempo con una lacra Un ratico nomás, oye Bellagora, metro 16, 2 por 1 Que di que tigre de qué, si tú nunca has sido de nada Cayendo preso por manigua, di que un hombre de tu edad Tú siempre me has salido corriendo, nunca te has querido plantar Le tiraste a Chelo Chá, una tiradera planea Es que siempre tené una historia y vos vos estás pa' Chelo Chá Rana, guá, di que me va a hablar, dime, me quiere hacer más cuento Pero bloca, tú te metes de varilla y de cemento Te gusta dar este hoyo en el baño del aeropuerto Que anda con el matador y eres corita del muerto Yo que grabaste con Bellagüe y te le robaste el bolsillo Estamos claro que tú estás vivo gracias a los nuevos talentos Mamás huevos, somos de Herrera, aquí creamos un movimiento Que pusiste el J en contra, lo azaraste, cayó preso Dillon, baby, te va a entrar galleta antes de caer frente Que nunca ve Nueva York, iba a cargar con esa cruz Ya que era tú, sí que te da pa' sentir que tú eras el sur Fundiste con los distokers, que donaste y cogí un vuelo Copiando a Dillon, te encueraste como una lacra en el suelo Pa' seguir robándotele el flow a los talentos nuevos A que mañana te la doblo, iba a beber leche de nuevo De chamaquito a tu majapa y te inyectabas De menor tú mariconeaba y bugarroneaba Tú nada más sabes, me te viso, tú no eres de nada Maldito peliquero loco, usted lo que se daba De menorcito tú huelías y te friqueaba Por tentar y me empericao no va a llegar a nada Maldito gander de cartón, nada más pelees más nada Deja que te peques monado por ahí haciendo para Y real que le voy a dar un dato a los tigres míos Ustedes tan claros como yo me manejo Pero que lo que me tienen lleno de odio Es que estos son tigres los raperos que están representando Digo ahora mismo, esto es mamá juego Chelo Chá, me decepcionaste, te metí en la cabra Te ganó un tipo que tú lo pones al lado de un perro y labra Diablo, tú sí tiras flojo y bonito que te cuadra Haciendo mueca y diciendo pilas de malas palabras Lo que más me duele, que tú también eres de herrera Y como diablo, tú rapeas tan flojo en esas tiraderas Bórrate los tatuajes, loco, y córtate la regla Que tú no la representas, tú no corres, tú no bregas Tú mencionando al lápiz que te pega Y te deja, te metí al medio de las otras sanguijuelas Tú no apoyabas a nadie por tu bloque A mí me quieren más que a ti Tú no colaboras ni para que un niño se me vea un mami Y Herrera se prendió en llamas de que yo salí Todos los tigres me la dan, no me pueden dejar mentir Tú estás claro que la gente se olvidó de ti Tú guerres con dos mujeres, con la de menta y palín Yo me curo, estos crackeros Se prestan pa' sus cosas, un vive tigre y un mongolón Diciéndose cosas, sacándose trapito al sol ¿Cuál de los dos peores? Yo me lo fumo como queso Es un nacional mentolo, uno le da la menopausia El otro es campesino, que se pueden vestir caro Pero pintas de los chinos, si están en RRR12 Si están en Quito, Ray, Timón, doblado Malito vive tigre, tú quieres ser de todos los lados Tú quieres solo obligado como un tigre de la capital Te tapoaste los dos mineros para poder encajar Te metiste a ver más un cero y se te olvidó rapear Tú eres un falta de respeto, no te vamos a respetar Chelo, crack, dime fue que se te olvidó rapear Chelo, crack, dejándote ganar y que del guapo Chelo, crack, ustedes no representan el rap Al de los dos rapea, mamá, lo igualito que están en crack Ah, picante HR, ya coge en la familia Potalita, no bulto, los verdaderos demonios Baby Ronnie produciendo, pa' que te aclare La última en QE, tú te aclare, no te hagas esa alma ¿Estás loco? La mala red, los demonios, los demonios, la mala red ¿Qué es lo que es? Jerry, soy yo Ni el más grande de aquí de RERA Tú sabes que esa gente no corre, yo le echo un mamá Bobby Rooney también, rompelo, papi Soy yo la lucona de los mina, la más perra Jerry, mátalo, que yo no te llegué a andar por chiquita Jerry, tienes que devorar a esta mensajente, ¿oíste? Ah, qué caleo, tú dices Brándalo, diablón Soy yo de aquí, de la ley, la cara corta Jerry, comételo a todo Eso es yema, papi Que lo que es, Jerry, la muerte de Dios Mátalo a todo, la molí y lo frizó Miami veo todos estos panchos Yo bajé de Miami veo todos estos panchos El coño, mordiéndose la oreja y jalándose por los monos Y tu rosario como Toño, pa' que no te ponga ñoño Pa' parar este cigarro y que cuando montó un devorio Pero mi hermano, mi hermano, tú te pasas de bacano Tantas putras con los minas que estas tatuas de la mano Tato de hermano a los mineros, Monkibla y el cirujano No se asombren cuando él se tatúe, niño y mensuano Y que le puedo decir que Chelocha está muerto Hablando mal del lápiz, mamándolo concierto Sus cueros son aviones, lo dejen en el aeropuerto Y con la gente que yo ando, tienen par de gente muerta Y entonces, me mantengo firme y no la muerdo Ustedes estos son sapos aunque anden con el cerdo Respecto a Boca 30 y Lolo minero Ereter Rochilo que está caliente y Chelo loco por los cuernos Me busca la María en el bloque que no se quilla Ese es Número, Sancho, Canchun, Maravilla Me busca la María en el bloque que no se quilla Ese es Número y Sanchun, Maravilla Me busca la María, 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 María Me busca la María, 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 María Me busca la María en el bloque que no se quilla Mucho oscuro, Canchun, Maravilla Montana, ahora vamos a darle una pata con psicote. Río con los americanos, colombianos y con los body, también frío con los gretti que controlan el afori. La lila, los guantules, guachupitas y los cartones, y ustedes no tienen coco porque estos son maricones. Cuando fuiste para las 5H, pa' no se está mal, y en los tiempos de mi climberton y to' gamita carrelio. Te salvaste por la tabla, que la toalla la tiró. Se te vieron los panty, por eso usted se depuró. Guau, Cherry, me voy a venir, y yo que me iba, el sacaleche, el de la ñboda. Guau, Cherry, pero tú eres una caja de sorpresa, pero tú eres más lindo en persona. Me voy a venir. En esta tabla, en esta vuelta, ando con los extraterrestricos, dame looking. Montana 70, juntado en una croc. Hey, Pollo Fuego. Papi Loren, Podré, David Arte, el PQ. Socio Chilin, rompiendo los callejones y locos en calle. Hey, Montana, me voy a venir. Free Alegría. Link, Brian, el sacaleche. La uva se puso celosa con la pasa. Tplicmente en cada chalcisla. Faptada. Un domingo de impagrionen. En este momento, tenemos que mirar la tirola. Habla.